¿Cómo se tomaron la comida de la sopa? Ahí está ya la sopa. ¿Ah, ya estuvo? Si, ya estuvo. ¿Ahí que hago Carlos? Ya estaba solo de servirla, ahí están los platos. Ahí está el cucharón, ahí está todo. Vamos a ver si es verdad don Carlos. ¿A dónde le voy a poner todo? Perfecto. ¿Cuáles quieres? ¿O así se lo dejas? No, saque una. Vaya, no quiera sandía. ¿Cuánto? Una cucharada de tope. ¡Nada de guardia! ¡Juevo! ¡Juevo! Esto lo había estado por abajo. Miren que chulada. Esto es lo que se va a atravesar la loba. ¿Qué va? ¿Hay más? Bueno, yo quiero pescaditos. Ah, ya vamos a freír. Solo quiero terminar de preparar esto. Ahí está ya. Ya estuvo. Dale, dale. No estoy la pie en vuelta. Lástima que no andamos camarones. No porque hay rellena. Agarre ahí. Rúmbele. Ahí está la tenaza. No, una cuchara. Con la tenaza la cuchara ya la tiene. Ahí está. Una cuchara vas para echar jugo bruto. ¿Hugo? Hugo. Hugo? Hugo. No, más, más, más. Lléveselo. 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 Tiene aquí. Lleva hierbabuena. Lleva cilantro. Yo le pongo cebolla, tomate, chile verde. Sal, consomé de camarón. Y crema. Y crema. Bastante crema. Siempre traten de echarle una botella de crema para que quede espesa y le quede bastante rica. Y sal al gusto. la vamos a esperar que esto de su hervor para que le echen la crema y poder grabar en el servicio a dormir ahora con con hojas y como así y mucha hoja con las pinzas hay que las pinzas de chile yo le arrogué mucho el recipiente viejo inútil como le piensé a la chichina no puede ir todos cachondos por eso estamos tan secos nosotros no puede ir todos cachondos no has visto el video? ah no lo he subido de ellos cocinan allá en la tacuacina desde que pusieron el agua tiraron cangrejos, tomates, chile, aboy y todo de todo un poco a ver a ver a ver a ver sopa levanta muertos aquí va a cortar papalinas va a cortar gomas de todo ya va la de carlos la de carlos ah pero carlos la sopa no te gusta con crema a mi me gusta como sea no la he probado con crema de marisco si pero no de pescado le va a gustar entonces hoy la voy a probar ya a ver como queda este volado pero vio que aquel día se le echamos hirviendo la sopa antes de que hirviera y normal va todo bien no yo lo que les digo es que cuando vayan a hacer una sopa y le van a echar crema echenle la botella porque así queda buena si le echamos media botella queda buena pero no tanto hoy es mas poquita sopa yo creo que si le echamos esta va a quedar muy espesa si va a quedar muy espesa luego bueno mejor que sea como que escureje bolada mas buena va a quedar mas buena va a quedar pobrecitos estos bichos están muriendo de hambre nos dicen cuando nos ven todos secos ya esta la sopa ahi esta la sopa señores esta la sopa esta buena se calcularon la cocinada de la sopa ahi esta la sopa ahi estuvo si ya estuvo si ya estuvo ya estaba solo de servirla ahi estan los platos ahi esta el cucharón ahi esta todo vamos a ver si es verdad don Carlos si pues si yo pensé que la habían bajado porque iban a asar elote ya se fue amansando el fuego no he hecho un guapote a la sopa no se va a ser frito la sopa levanta muertos a mi me preocupa que este muerto si he tragado una mas pequeña que esta una de esas cosas mas pequeñas una filapita mas pequeña hay quien quiere sopa a donde le voy a poner 2 perfecto cuan quieres? o asi se lo dejo? no saque una una cucharada de sopa huevo jajajajajaja esta caliente esta caliente esta hirviendo volado no le parles de modesto que hicieron limones una vez probó la sopa hirviendo en los labios para la nuca que le fueron estos bichos están empachados y allá al policía le dejé una sandía mira qué contento se ve bien ya después de tanto tiempo andar en el monte cuál de los dos si querían vídeos de cocina hoy se van a dar gusto con vídeos de cocina miren pero lo que no me gusta de todo este ambiente es que william no come yo no sé cómo hace para sobrevivir si william no come no hombre está bien nutrido mentira william leto que estoy empachado a usted huele ojo que al final al final siempre hay alguien que jala la olla de la sopa pero no mencioné el nombre no entre william y carlos de dan pelo pelo ahí está la lata de chile por ahí anda la lata de chile bueno hoy ya probó la sopa así con crema sabe bien fíjese que sabe un poquito diferente pero está rica si es que es rica queda rica lo que no se sabe lo de la mariscada la diferencia que hace es que también lleva sus mariscos este es picante la diferencia es que cuando le echamos hasta cangrejos también agarra más sabor si álvaro iba encantado con la sopa de jutes hasta llevó un poco de jutes que le dieron yo quiero probarlos pero en el guache si lastimosamente antes en todos lados habían jutes y jutes enormes sabes de donde dicen pero bueno yo fui a hacer pero se hallan que es una barbida en una quebrada que estoy yendo para chikungo adelantito del astillero si ya se donde ahí esta quebrada si se hallan y cangrejos también y ahí para allá está hondo que bárbaro como esta sopa de rica yo me voy a bañar ahí hombre ya nos vamos a meter a pescar ya va a ver no hombre todo esto aquí le llega a uno hay tortilla si ahí esta para pasarle unas dos tortillas una nomás pero tu éstemela por favor si si ahí son montones de tortillas bueno Modesto ya acabo la mitad pero vaya con todas las tenia la loba como esto quíteme aza y pásalos para aquel lado bueno y los chorizo no los va a gastar y ya ya los acabaron jajaja donde están ya ya los acabaron ahí te quedan todavía si quedaron uno miren como va se cocina despacio como el otro este esta bueno para que lo coman este esta bueno los dos se le va a quemar se mueve esto ya que le devuelta y hacer una envuelta y hay aluminio hay aluminio la ventaja de hacerlas así es que en su jugo la sopa esta buena con un poco de chile pero estos están ya un poco emburrados porque no vienen por sopa si el que mire el unico que no ha comido es William si William ya va a venir a buscar sopa tomo su descanso hay tortilla vaya a ver pero no les digo si el unico que no ha comido es William yo no he visto este nilson fíjense nilson hey nilson y te hizo efecto la pastilla yo no lo sé si es que no siento picazón ni nada no pero ya no se te ve como que como fuera salpullido yo no se te ve como salpullido giras el cuello no tal vez algunos no les hacen efecto a las pastillas así pasó con la niña de tabo que le picó una abeja si no le hizo efecto tirando de chupones no me han visto como ruido maría maría le da la colina de lópez chupones que rostro mire William todavía está más calo si vamos a ver que cosa Dead que contento que el rostro el rostro si si mire pues que contento y también se está con el rostro el rostro ah pero ese chamarco es el hijo de jose no también aquí en el canal hay en tercero pero el hijo de José no hombre viejo un día que salga con nosotros que venga a pescar ahorita que ya se abre la temporada de pesca el hijo de José el de la palma por eso ya vamos a empezar a venir seguido aquí a pescar a mi me ha dicho que quiere venir pero yo le digo que todavía no está bueno bien si dentro de unas 2 o 3 semanas al golfo le vamos a llevar ahí mi respeto que manera de comer deberías haber acabado la olla pero cuando usted dice todavía no está bueno esto no es nada lo que han agarrado pero para los que tenemos es suficiente si se sacaron más de 20 libras de pescado solo yo quería agarrar el golfo por eso le digo que ahorita esto empieza es que loco no pescó esta bacholeña y solo yo agarré el gran virgo y este modesto se lo votó solo yo y William llenamos a hielera alrededor de 60 libras de pescado sacan estos bachos de borlada lo más que hemos logrado sacar son como 150-160 libras pero donde se robó el show que toda la ensarta se le fue con pescado como perrito me lo tiró una tilapia todas las ensartas con pescado iban nadando como 300 libras andaban las ensartas William dice 400 libras eran pero nos hemos divertido un montón haciendo bayoncada aquí dejen sus comentarios y se les cae el bicho esto es lo que se va a atravesar la loba yo quiero pescaditos ya vamos a freír, solo quiero terminar de preparar esto ya estuvo las pilapias envuelta lástima que no andamos camarones no porque hay rellena de camarones otro nivel cuando vengamos de nuevo aquí al Golfo vamos a traer tal vez unas 2 o 3 libras de camarones para hacer unas rellenas sería de película o aprovechar unas 4 tilapias de las grandes para hacer las rellenas de camarones y como les dije en el video corto que grabé con el celular si usted quiere visitarnos pues escríbanos al whatsapp del canal almas 503 76 32 84 10 va a ser un gusto recibirlos lo único que les pido es que nos avisen con mucha anticipación y si se comprometen a venir a vernos cumplan por favor porque nosotros hacemos tiempo para recibirlos y si no pueden venir pues nos avisan de que hubo un inconveniente pero nos avisan con tiempo que ya no van a poder venir y dos metiste ahí luego solo una esta chola y creo que es la chelona que agarró Willen si va a que ser y es la vamos a meter abajo esta es la chelona que agarró Willen a la brasa va en la brasa puedo leer todo directo me ha quedado tiempo Tavo ahorita, ahorita ahorita vamos con eso